Hola, amigos, ¿cómo están? Soy yo, Amadriani, nuevamente con un nuevo tutorial creativo hecho a mano con materiales base y un toque mágico de las hadas. Bien, te recuerdo que mis PDF Patterns, estos los encuentras en mi tienda digital. Ahora, ¿estamos listos? Bien, vamos con la primera idea. Lo he llamado el bundle 34. Vas a tener la opción de diseño para Halloween. Estos son, que los he llamado, los adorables y decorativos porta bolsitas de té. Sí, ahora lo vas a saber cómo se van a hacer, decorarlo y crearlo. Bueno, viene todo, su ropita, su cabecita, su cuerpito. Igualmente tenemos el diseño para Navidad, el Interbrief. Y tenemos también otro que es, aparte, que es para el Día de Pascua y para el Día de la Madre, que lo he hecho en forma de una rosita. Bien, ahora lo que vamos a tener que hacer es cortarlo, pasarlo en cartulina y crear. Bien, ya lo he recortado en la cartulina blanca. Ahora, como lo pueden ver, la carita y la chompita. Bien, ahora lo que vamos a usar es papel, todo el papel que tengan en casa, brillante, papel decorativo, papel escanchado, papel dorado, todo lo que han reciclado. Ahora, si no desean este tipo de papel, ustedes pueden pintarlo. Pintarlo con colores, pintarlo con plumones o colores. Pero recuerden que esto va a ir en una taza, porque viene atacadito con la bolsa del té. Así es que yo les sugiero que mejor utilicen papel, digamos, papel decorativo o otra cartulina. Bien, vamos a decorarlo. He encontrado papel morado brillante para el polito, papel brillante dorado para los ojos. He encontrado papel color calabaza, naranja, para el cuerpo y para la carita. Y un poco de papel verde para hacerle la parte de las hojitas. Bien, ahora lo que vamos a necesitar es nuestra tijera y... Tic, 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 a cortar. Bien, ahora vamos a pegarlo al papel. Bien, bien secadito. Esperan de que se seque. Pasan con sus dedos delicadamente encima de la cartulina para que no se hagan bolas. Acá, ¿ven? En la parte de atrás. También igualmente, delicadamente. Pasamos para que no se hagan bolas. Ya tengo ya los ojitos, la boca y el verde papel que va a ir del tronquito. Ahora, agarramos igualmente la pibia, la cola, pegamos en la parte donde va a ir el diseño. Bueno, yo siempre utilizo una brochita porque me ayuda a esparcir toda la goma muy fácil y no se producen bolas, que es lo principal. Bien, lo pegamos en nuestro papel, en nuestra carta, donde deseamos que sea la chumpita del spooking. Bien, dejamos secar y luego cortamos. Bien, ahora ya está seco, ya lo he cortado, el cortito del spooking, ya está listo su polito, le he escrito con marcador negro spooking y ya está lista también su cabecita. Ahora, tomamos nuevamente el pibia, la cola, y vamos a poner un poquito encima para poder pegar el tronquito, el tronquito del spooking. Ahora le vamos a poner la boca, que es un pedazo de cartulina negra, reciclado siempre, y los ojitos. Voy a ponerle por acá, y así lo pego. Los famosos ojitos y brillantes del spooking. De Jack, la calabaza. Y lo voy a acercar para que lo puedan ver, cómo está de brillante. Vamos a usar un marcador de punta fina para poder hacer el delineado de la calabaza, que son las rayitas, ¿no? Si ustedes no desean hacer esto, es a su libre gusto. Por acá. Bien. Ahora vamos a pegar la chumpita. La chumpita spooking. Muy bien, lo pasan por, no sé, las puntas, para que se pegue bien. Esto es lo más importante. Siempre, todo el contorno es muy importante para que se pueda pegar bien. Y no se abra, no se levante. ¿Qué? Ponemos su polito. Su polito spooking. Y no se le ponemos la cabeza y dejamos secar. Por favor, deja secar bien, porque recuerdan de que esto es una carta, tiene papel. Es muy importante que lo dejen secar bien. Ya que estamos usando el pibia. Bien. Y así ha quedado el monstruito. Bien. Lo dejamos secar. Ahora que ya está seco, lo pueden ver. Voy a acercar para que lo puedan ver. Le he puesto dos pedacitos de cartulina blanca para sus colmillitos. Y acá le he puesto una doble, doble take. No lo sé cómo lo llaman, pero tiene doble, doble pegamento. Lo podemos sacar. Lo usamos, lo usamos mucho en mi scrapbooking. Le sacan la parte de encima, la parte plastificada. Y va a quedar un pedazo de plastificado para poder ponerle la bolsita del té. Recuerden que es un porta, bolsita de té. Es una bolsita de té que le vamos a pegar en la parte de la punta delicadamente. Y vamos a ponerle en una bolsita de organza. ¿Por qué? Debe ser higiénico. Entonces, como va a ser un regalo, debe ser higiénico. Lo sé que al calabacita no le gusta. Lo amarran bien. La bolsita ahí va a quedar decoradísimo en su tacita de té. Míralo, ¿ve? Ahí está. Bien sentado, bien alegre. Está listo para tomar el té. Miren, allí está. Y así lo tomo, el té, con la tacita. Y entonces no se sale porque allí está bien agarradito de las tacitas. ¿Qué les parece mi idea? ¡Spooky! Bien, vamos con la segunda idea, que ahora es de Navidad, el gingerbread man. Ahora, para la segunda idea, el hombrecito de gingerbread, ya lo he cortado en cartulina. He elegido dos dentifuelas de corazón para su pechito. Y su nariz será un pedazo también de papel brillante. He elegido papel para envolver paquetes porque es muy parecido al gingerbread, pero no escojan la parte de encima, que es muy lisa y brillante. Vamos a agarrar la parte interna, que es más parecido al diseño de una galleta. También tengo un papel blanco, pero que es brillante y es un poco gruesito. Es casi como una especie de algodón. Bien, lo cortamos, lo pegamos, hacemos el mismo paso que hemos hecho con el spooky y vamos a divertirnos. Bien, siguiendo con los pasos anteriores, ya le hemos pegado el papel de empaque, lo hemos sacado todas las bolitas. Bien, ahora a pegarlo, decorando, decorando. Vamos a ponerle el easing. No hay hombrecito de nieve sin easing. Esta es la manito de aquí. Y esta. El easing de aquí. Vamos a ponerle la nariz para poder hacerle los ojitos. Primeramente, siempre la nariz para poder medir dónde irán sus ojitos. Vamos a ponerle el corazoncito brillante en el pechito, que son los botones. Si ustedes desean, pueden ponerle lentecuelas o papel en círculo brillante. Esa es la selección de ustedes. Aquí va el otro corazoncito, que quedaría de esta forma. Dulcecito. Bien. Vamos a ponerle un poco de rubor. Ah, el otro ruborcito. Bien. Entonces, rápidamente, vamos a agarrar mi marcador negro nuevamente. Y quitamos el exceso del rubor. Vamos a hacerle la boquita. Y los ojitos. Lo voy a acercar para que lo puedan ver. Ya saben que está esto para la bolsita del té. Y bien, amigos, es así como queda el dulcecito de jengibre. El hombrecito. Bueno, se va tomando el té. ¡Salud! Y el hombrecito queda allí. Claro que se ha caído porque he tenido que agarrar la taza muy bien. Es así como se vería. Lo estoy sujetando para que no se caiga. Pero no se debe caer porque va así, en el té. Delicioso, ¿verdad? Bien. Este es el modelo por Navidad. El modelo por Halloween. El modelo por... Que es para las Pascuas. Y el modelo por el día de la mamá. La florecita. Amigos, muchas gracias por ver mi tutorial. Les recuerdo que el PDF de todo esto lo encuentran en mi tienda digital. Bien. No se olviden de suscribirse y dejarme su comentario. ¿Qué les pareció la idea? Muchas gracias por tu visita. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para que te avise en mi próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!